¿Cómo están? ¿Está bien? Ya está todo medio curado, ¿no? Todavía no tanto. Bueno, nos toca cerrar esta noche. Lógicamente agradecer por la sentencia, agradecer a las bandas, agradecer a todos, agradecer por darnos la oportunidad de hacer lo que más nos gusta con este público, la raja. Así que espero que lo pasen bien. Nosotros somos un poco más desordenados, es que nos gusta todo el hueveo, así que los invitamos a todos a que cabecen. Por eso les preguntaba, ¿cómo están? ¿Están realmente ya un poquito más arriba de la pelota, o no? Sí. ¿Están arriba de la pelota, o no? Sí. ¿Sí? ¿Quieren hueveo? Sí. ¿Quieren hueviar? Sí. ¿Quieren hueviar? Sí. Sí. ¿Quieren hueviar? Sí. 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 ¿Quieren hueviar? Sí. ¿Quieren hueviar? Sí. ¿Quieren hueviar? Sí. ¿Quieren hueviar? ¿Quieren hueviar? ¿Quieren hueviar? ¿Quieren hueviar? ¿Quieren hueviar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!